Buenas, buenas, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en otro jueguito El Recuerdo y vamos a continuar el Doom, estamos complejo de investigación avanzada, habíamos quedado acá donde nos llevaban en un carrito parecer, vamos a ver cómo era, en qué habíamos quedado, exacto habíamos quedado en esta misión donde, no, no ya donde damos la investigación avanzada de la UAC para poder encontrarnos con la... ...de que nos conozcamos en persona, mi despacho está en la segunda planta Bueno, ese es Samuel Hayden, nos está trayendo aquí a estas nuevas investigaciones de la UAC donde nos va a entregar, nos va a mostrar el camino para poder llegar a la, ¿cómo se llama? a ubicar a Olivia, que es la buena pitea de la cabeza, que quiere como traer a los demonios para acá para Marte A esta mina de Olivia le gustaba como experimentar con humanos y todas esas huevas en realidad, huevan, experimentar con demonios, porque claro, obviamente de los demonios y toda la tecnología del infierno se podían sacar, huevan, como tecnología o, ¿cómo se llama? recursos más productivos que los que sacan en Marte, pues bueno por eso esta hueva quiere como, quiere como traerse a los demonios para acá acá hay un mancubo ahí al fondo, vamos a darle a este mancubo tengo la escopeta con explosión, la vamos a colocar con ráfaga, excelente ya continuamos avanzando nomás aquí por la UAC no se ve nada, vamos a tratar de encontrar todos los secretos que es lo más importante mira, una armadura ups que fue eso huevan, se echó a perder la no había cachado eso huevan, no había cachado que no se lo había, ah, se tiró la cadena huevan se tiró la cadena cuando me acerca el water, cachala huevan bueno ya, vamos, siga avanzando, bueno, no nos reflejamos, que el ataque no se refleja el el Doom Space Marine hay unos zombies ahí adentro mira, ya está el mapa completo huevan, como lo podré ir a agarrar huevan bloqueo del área en efecto, seguridad del área no verificada esta es la hueva huevan, esta hueva nunca la he podido ir, nunca voy a cachar como poder ir a abrir esa puerta huevan bueno, esto es bueno ya, pues aquí vamos a aumentarle de alguna vez por toda huevan el poder a la arma bueno, a ver, creo que ya lo tengo listo con la con la armadura, ah ya, démosle la armadura ya quiero ver que dice acá, a ver, hay un bloqueo por seguridad de los empleados del agua C contacte, contactes con personal de seguridad, con pase amarillo o superior mmm, entonces el pase amarillo me puede servir para pasar para acá porque hay tanto estos zombies huevan un pase amarillo, donde lo voy a conseguir huevan aunque es malo investigar, no está de más, a ver que hay abajo, nada aquí se supone que es como que los huevan es cuando vienen a trabajar el agua C huevan aquí le pasan sus maletas y aquí se ven si traen armas, es como una zona de seguridad a ver estos buenos los vamos a matar huevan con esto, para no estar gastando bala sigue la senda, la UA se necesita tu fe condicional y su trabajo les ha hecho ganarse un lugar en el salón de la excelencia estás haciendo todo lo posible para que nuestro destino se muque esfuérzate más, hazte un juego en el turno de la excelencia bueno, todos esos clones que estaban ahí huevan son como los huevanes más importantes del agua C ganador del premio de la benevolencia huevan al servicio el premio del consejo ciego medalla del logro del fundador lo que me extraña es que no colocaron a John Carmack por acá huevan ese es el jefe de ingeniería industrial yo pensé que era ese, se llama John Raidan pero se merece a Carmack, el creador de Dumpo huevan ya sigamos avanzando ups, me era un hueá de esos con escubo huevan sale huevan oye, le renté la cabeza al varonofgel huevan ¿quién me disparó? ahhh, hay un hueá ¿qué tal? no estamos aceptando a suficientes solicitantes y nuestra fe no es nada sin vellentes no podemos seguir nuestro trabajo sin ellos ¿y qué clase de trabajo estás haciendo Olivia? hace meses que no veo un informe de tu equipo puedo confiar en que te mantendrás al margen y controlarás la situación por supuesto creo en nuestra labor pero para que podamos progresar tendremos que hacer sacrificios aún mayores esto no es progreso, es una locura la junta entiende la naturaleza peculiar de tu labor y nadie ignora lo que esos sacrificios significan para la humanidad pero ya no consideramos que tu opinión sea sensata o sea los locos ya no estaban creyendo en ella ya cachaban que se traía algo entre manos ahí está como el modelo del robot bueno se supone que ese doctor que habían como como guardado su cerebro y lo dejaron dentro de la dentro de ese cuerpo robótico conservaron el cerebro con el doctor Simon del Capitán Futuro ya, sigo investigando cosas miren aquí hay un pase amarillo parece que esta puerta es amarilla entonces ese pase amarillo quizás me sirva para poder abrir la otra que está al otro lado que dice acá seguridad del área no verificada continúa por tu cuenta y riesgo abrir zona sellada voy a botar el IMP weón lo IMP weón siempre weando weón habría matado a alguno a ver oh el weón chora la weón y de lejos como me ha chutado weón uuuu agresiva la mierda weón toma ya lo que me preocupa es tener que es que no poder devolverme después weón si es que quiero quiero sacar esa actualización por último el mapa weón acá a ver no se abre la weón con pase amarillo o superior weón cacha la weón ya vamos a tener que esperar no estoy cagado ya vamos a tener que darle no más no voy a seguir buscando la weón como cagado en la cabeza vamos presencia demócrita en niveles peligrosos bloqueo activo vamos a seguir buscando a ver que hay por acá a ver si nos encontramos con alguna ermita con algo nuevo que nos podamos comer cachos que están haciendo un ritual con algún loco un loco un cráneo allá abajo no queda ni un weón a ver no, no queda nada ya ya pues sigamos buscando acá acá ha hecho un sofá una mesa y a ver que más aquí va a ser como proyección hubiera que echar para acá para arriba puede que haya más cosas ah este es el lugar donde está el weón escondido a ver acá se supone que aquí nos vamos a juntar con el profesor el doctor en realidad el profesor ya investigamos por el tercer piso no veo nada segundo tampoco encontré nada solamente un poco de armadura algunas weaditas sofás para la cagada y bichos llorando a ver algún otro oye que suena suena como si fueran varios o hay varios que miedo los sonidos de la weón vamos ya más ametralladora de hecho vamos a cambiar el arma ya vamos a pelear voy a dejar la caga ahora capaz que me maten pota quería echarme el mancú me lo podría echar con la motosierra no? mira el weón me hizo pedazo ya démosle nomás ya démosle nomás igual echarse un mancú es un motosierra épico no? veamos ah no lo mato pota viene otro necesito más armadura weón si no miren la cresta ya chau mancú ya chau mancú toma vamos a dejar bien cargar esta armita y en la cara ya necesito más arma uuuh que buena cacha 4 damage o no? no la cancha de tu madre se ha acabado la weón weón que encuentre una pitear weón excelente excelente vamos con toda la adrenalina ya no puede ser más ah me dio la weón weón estoy echándomelo a todo así listo se acabó hoy la mía bolada weón déjale uuuh toma ah uuuh fallé eh maldito me haces fallar bueno vamos y ahí se acabó la presencia demoníaca vamos a seguir cachando que nos encontramos por acá vamos a investigar un poco más y vamos a revisar el mapa cacha allá abajo ahí weón para encontrar pues weón tarjetita y weón rara de armadura y hay una runa pero nosotros estamos acá y nos dice que tenemos que ir allá ya perfecto aquí en esta parte cuando subamos porque ya dice que aquí está el weón del robot veamos si no se nos queda nada atrás ya la tarjeta obviamente ya la tomamos esta weón para recuperarnos y fíjense weón aquí en esta parte a donde está el mapa completo está también una armadura weón esa weón me perturba weón no poder agarrar esa weón weón de verdad que me iría a pegar una investigación allá weón a ver si puedo ver cómo poder entrar ahí weón a ver y sé que si hablo con el weón del robot no voy a poder porque me van a cerrar las puertas entonces en alguna de esta parte tiene que haber una manera de poder entrar a esa zona vamos a agarrar algo de armas que estén botas por acá va a inspeccionar un poquito el mapa típico que ven a ver weón botas por aquí a ver acceso denegado acceso denegado de donde yo venía me lo cerraron los weónes cagué bueno vamos entonces al laboratorio del weón robot weón que ahora está cerrado weón no sé para que tanto ambiente si no no hay cosas para regalar ni para comer ni nada weón a ver hay puros portales weón es como un espacio grande va a pelear en realidad capaz que si lo jugara en ultra brígido va a ser el ciberdemon aquí adentro no me extrañaría weón ya vámonos donde el robot donde el weón donde el doctor hayden doctor hayden se llama o no no te preocupes por la actualización del sistema es un prototipo de nuestro lazo interdimensional una forma de traerte de vuelta del infierno perdón por la sacudida pero creo que no lo habrías aceptado de forma voluntaria soy el doctor Samuel Hayden tengo todo lo necesario en mi despacho por aquí por favor ya pues aquí está el famoso doctor que metieron en un robot po ya entrémos nuevamente reconoce con Samuel Hayden en su despacho va a investigar y aquí está o sea cacha aquí esta weón de amarillo también ascensor bloqueado queda acá en el símbolo de la UAC weón yo lo ocupe una vez para una pega weón ocupe el logotipo muy encantamente si lo ocupe obviamente nadie supo no se ve para afuera está fallado cacha estos weónes naturales y con arbolito y aquí está el despacho este weón cacha esas armaduras que están ahí al fondo bueno algo que nos dé de esto bueno ametralladora que es esto que está acá Unión Aerospace Corporation no va a ser este debe ser algún librito weón de alguna tontera esas que están investigando obviamente cacha de la piedra esa piedra que está ahí weón es como una espada algo tiene que ver esa espada weón que no se ve como va a cerrar el camino al infierno weón es una llave en realidad una llave espada una huella rara una huella rara la destrucción de la Torre Argent es devastadora pero estoy decidido a ayudarte a cerrar el portal todo nuestro trabajo y nuestros conocimientos sobre su mundo proceden de las inscripciones de un gran artefacto de piedra que sacamos del infierno al principio del programa lo llamamos la piedra hélice es el objeto más preciado que tenemos Olivia estaba obsesionada con ella gracias a la piedra aprendimos a manipular la energía del infierno a nuestro antojo a aprovechar sus recursos también nos llevó hasta ti la piedra hélice nos mostró como dominar el poder del pozo y creo que te mostrará como cerrarlo hace años que Olivia guarda la hélice en su despacho privado de los laboratorios Lázaro al que solo se puede acceder por un ascensor seguro desde el complejo de investigación avanzada al otro lado de la cima te gustan las armas no cabe duda estoy seguro de que allí encontrarás algo útil el defensor de servicio está al final del pasillo oye esa agua aquí es como la estrella de la muerte o en Marte ya pues entonces tenemos que ir al despacho de Olivia porque Olivia tiene la piedra hélice o algo así y con esa piedra podemos como cerrar el camino del infierno vamos para allá bueno me cerraron todo el camino de vuelta no hay camino de regreso cagué con la... cagué con el mapa completo hasta que soy hueón como uno puede tomar esa hueá debería ser ultra fácil hueón que imbécil hueón no puedo volver hueón a menos que agarre una llave de madrilla más adelante a menos que agarre una llave de madrilla más adelante y a veces se pueda bueno veamos que pasa ya vamos rápido no más tanto mono, tanto... ya mucho hueón, vamos a matar mon bueno bueno voy a juntar harto hueón y después voy a actualizar esto es... ficha de perdón obtenida esta es una de las que perdí arriba hueón que chueco cachai como una hueá donde metían gente adentro hueón y son como piedras como... como que entregan seres humanos al infierno haciendo ofrenda y los meten ahí cachai esa es mía bolada cachai y van todos como piedras y hueás y van bueno igual ya boom ya vamos a revisar un poquito el mapa a ver acá no hay nada nada mire aquí a ver acá arriba calmado calmation no, no hay nada a ver veamos el mapa ya agarra el traje de cachai hay una runa ya hueón allá hay una runa ya se supone que yo bajé el ascensor salí y... a ver vamos a ver si puedo agarrar esa runa chucha está bien para allá o no? ah claro vamos bien y también hay una actualización de... del traje hueón por acá estaba la runa o no? por acá la vi ahora está cerrado vamos a ver ah pues hay que se pase por allá arriba o no sé ya bueno vamos a investigar para ver que hay puros payaso hay que estar atentos a esa puerta hueón ahí se abrió idea mía ah no ya voy a activar esta cuestión entonces vamos a matar a los monsters aquí que hay nada y activémonos con tuti de hecho me iría a refugiar aquí hueón que estaba como bacán para esconderse y acá los espero a todos los hueones ya quien quiere morir el día de hoy quien quiere morir un mancubus vamos a ponerle uno mira que buena hueón al toque ah buena vamos señor mancubus que pasa mi calibre es demasiado grande para usted y mp down a ver ese mancubus vamos a esperar hueón a ver ese mancubus vamos a esperar hueón de que se acerque a ese tarro de acá y le vamos a disparar ahí se acerque ese señor mancubus ahhh venga para acá muera venga vamos seguimos avanzando un poco de IMP 1 2 Revenant igual le llevo en la cabeza ahhh esto tengo para el hueón Revenant es muy grande uuuh eran 2 ya son 3 vamos a tener que aplicar 152 de energía Bueno esto bueno Ya pues muérete ¿Qué pasa señor Mancubus? Lo veo morir Bueno en ningún momento se abrió la puerta No cacho que habrá pasado No hay allá arriba tampoco vamos a llegar Aquí las puertas se cierran y cagaste Ya estamos ok acá Eh ahí se abrió rapidito Vamos corre 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 Bien parece que secreto encontrado Buena Armadura Y se puede jugar esta hueá ¿O no? Que hueá más imbécil Nunca entendí esta tontera Super Puncher Turbo K3 Es como la gráfica del Street Fighter 3 hueón Con Doom así Por último hueón que te peguen Ya Salgamos esta payasá Las máquinas de arcae hueón Vamos nuestra runa Se había encontrado una runa acá Alimentado con sangre Armado con el fusil de asalto pesado Elimina todos los blancos antes de que se acabe el tiempo Después de cada baja el movimiento solo está permitido durante 3 segundos Alimentado con sangre Alimentado con sangre Tras realizar una ejecución te mueves más rápido durante un breve periodo Ya vamos a quechar Ya vamos Alimentado con sangre Listo Eso fue todo Uff Me dio miedo Volvemos entonces A nuestra super investigación Donde vamos descendiendo Hacia La base secreta De la Tal Olivia Donde tiene guardada La Piedra Hélice O algo así Cacha ¿Se acuerdan de esas weá? Vamos a agarrar el haste De repente me puede servir para algo Mira allá arriba hay como un escudo Ahí no llego ¿Qué pasa que no llegue? O si llega pero no sé cómo llegar Tal vez allá Acá debería ser la payasa A ver Veamos si llega ¿Por qué eso gritito weón? Perturbadores Ya donde están los Las soul Las pine soul Falta ese mono El soul elemental weón Que era un weón que dispara Que botaba Botaba estos mismos monos weón De la boca Apareció en el doom doom Me acuerdo A ver acá que tenemos Allá Miren que hay Allá En esta parte Nosotros tenemos que llegar ahí Y meternos por ese hoyito Miren aquí también hay un secreto Weón Cacháis Si subís por allá Hay algo ahí arriba Vamos a ir a cachar Para allá también Yo creo que vamos a ir A ver primero acá Vamos Ya vamos a ver Qué onda Las botitas weón Salvo escaleta Buena Esta no la había encontrado A ver Y qué Modelo de la super shotgun Tío del fobos Buena Ya dice ahora Todo lo que hay acá A ver Hay algo ya atrás Oh Hay una palanca Esa debe ser una palanca Esa weón Que descubrí Es como el secreto de doom A ver A ver No weón Que no se puede pasar Para allá A ver O una palanca Así como para los no Así como para que creáis Que podáis pasar Pero no podáis pasar Efectivamente No podáis pasar O bueno O si ¿Para dónde va Conchito maverio? Oh Casi me mató No sé Me golpeó En realidad Me perturba No poder llegar A esa palanca Veamos el mapa Que nos dice Y mira Allá abajo Hay un robot También Ah Ese de allá Vamos a buscarlo Ya pico con el mapa Si no estamos aquí Para andar buscando Mapa y weón Para eso Ven unos tutoriales Vamos Casi me quise atrapado Weón Falla del videogame Buena Como suena Suena rara Esta weón Y ahora vamos a empezar A aumentar la munición Y vamos a ver El tiro Que tenemos Porque Tenemos cuatro A ver A ver Acá está Ya está Completa Está completa Está completa Y aquí me pide Cinco Y cinco Ya está Me tiene un poco Perturbado Que la metralla Ahora no la tenga Para cambiar Ya Fusil de plasma Guardaría un poco más Guardaría porque La que quiero actualizar Es la otra La metralleta Quiero actualizarla Me dejó con un poco picado El tema De que no No puede agarrar Por allá la hueá Quiero ver si es que puedo llegar igual A ver Era allá Ahí está la palanca Ya vamos a tener que verlo en YouTube después Pero ahí está la mojía De alguna manera Ahí hay un nivel oculto Sigamos avanzando entonces Nada Para allá Para abajo Para allá Ya De aquí está el robot Pueblo El robot Que está ahí Escondido Sabes como se agarrará Ese robot Ya Tengo acá Estoy viendo si se abrió algo Bueno Alguna hueá Porque quiero agarrar De todas maneras Al robot Ese que está ahí La hueá Bueno Es frustrante En algunos casos Esta hueá Olvídate que voy a agarrar Una llave amarilla Hueón Que quiero tanto la caga hueá Mira tú El IMP Ya vamos a averiguar Bien de dónde venían Ese hueón También Vamos a cachar Que anda acá Obviamente Para allá No voy a llegar Mira A ver Tenemos una entrada Ahí Una allá Ya entremos acá De hecho Acá teníamos que venir Hueón Ya este es un punto de control Y aquí que hay Danger Y aquí está Donde está el IMP Hueón Mira Buena Bueno Ahora vamos a ir a la puerta Y también la voy a acción Esta hueá ¿Qué onda? ¿Qué hace esta hueá? Este la apaga Pero ¿Qué onda si bajo ahí? A ver Voy a ir a cachar Acá no estaba Si está al lado Aquí está el bicho Mierda Mira Ya compadre El que vamos a actualizar Ahora va a ser Este Porque necesito Rotor A ver Torre tamoel Antes el botón De la modificación Era una para Convertir los cañones Del arma En una torre tamoel Se atascará Si se recalienta Esa hueá Gasta caleta No Esta no Con esa me conformo Mientras tanto Si Porque si lo mantengo Listo Para pulverizar A los hueones Ya está Entonces en el 2 Estaba la hueá Pero ahora entendí Ya Para acá Y arriba Vamos a seguir Por acá Ahora vamos a activar Esta cuestión Y ahora vamos a subir Acá capaz que También nos encontremos Con algo A ver Esta es la otra salida Aquí está el medio Para allá está la hueá Y aquí está la armadura Ya perfecto Vamos Sigamos avanzando Ya para estos lados Cacha ¿Cómo se llama? Un fusil Gator O Gator A ver ¿Cómo se llama el fusil? Un Gauss Fusil Gauss Está buena Quiero uno A ver Que hay por acá Estamos viendo energía ¿Qué nos dice el mapa? Hay un periódor escondido Acá Compadre Mira Mira acá Excelente Veamos la arma Ahora podemos mejorar La metralladora Esta A ver Tres Recubrimiento de uranio Las balas atravesen Lo al objetivo Esto Si me gusta Ya lo tropiezo Y aumentó Significativamente La velocidad De giro Del rotor Ya Esa es la que La próxima Aquí quiero Ya Runas Estamos todas En la runa Y los demás Son solamente Detalles nuevos De los entornos Los personajes Olivia Armas nuevas Tenemos Lanza misiles Que nos está mostrando ahí El holograma ¿Y qué monstruos nos tenemos? El Pinky Demon Que ya nos salió Los Mancubus Cacodemon Y Ciber Mancubus Los demonios del lineaje Mancubus Llegan fascinados A los científicos Del Proyecto Lázaro Desde hace mucho Ansiosos por comprender La biología De estas criaturas Un equipo de Biogenetic Genetistas Liderado por la doctora Pierce En persona Fue enviado para Investigar y manipular El comportamiento Y los efectos De las criaturas Cache Están piteados Con estos monos Huevan Chau Sigamos Tenemos un pretor Veamos Que hay acá Presencia de los demonios del lineaje Mancubus Los demonios del lineaje Mancubus Activo Pruémoslo Pruémoslo Ya vamos a ver que viene En este salón Bueno Aquí en estos salón Están armando El tema de la De la De la BFG La Big Fucking Gun Un arma muy conocida En el juego Doom Esa arma que dispara y mata de todos los guanes Este huevón que está acá Autorización de lo que veo Doctor MP Este monoculado que está acá Estoy agarrando el torso Porque Tiene una identificación facial Que me va a servir Para poder Adquirir la BFG Y aquí no hay nada Vamos al salón del lado Y aquí está lleno de payasos De esto Y ahí se acabaron las hueá Y aquí en este salón Podemos hacer pruebas Con la BFG Ahí tienen una BFG Como gigante Y aquí hacen como pruebas Miren La hueá dispara ¿Cachai? Así es como pruebas Con la Con la arma Arma BFG 9000 Y ahí nos habla un poco Sobre el arma Si quieren A ver Veamos un poco Lo que nos dice Sobre la BFG A ver Arma BFG 9000 Esa es la hueá ¿Cachai? La BFG 9000 El que mayor triunfo Para la gloria De la ascensión De un tipo de arma Totalmente nueva Nacida no solo Para la tecnología Tradicional de la OAC Sino también De vuestra fe Y dedicación A la causa Ya Y habla como Harto La hablada Y la hueá Bueno la cuestión Es que el arma Es poderosa Y creo que está Allá al fondo No Ya ahí está El arma Está dentro Esa hueá Vamos a ir A buscarla Acá arriba No hay nada Calma Aquí hay algo O no Parece que no A ver Lo andamos trayendo En la mochila Le debe estar Pasado A fiambre Ya acá tampoco Hemos venido Vamos a matar A estos Ya Pum Oh Me puse un corner Ya más BFG Más computadores Sin servicio Nada 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 Ni una hueá Aquí ya habíamos entrado Clown ¿Dónde nos faltaba? En la del lado Acá En esta Aquí no había entrado Oye hueá Ni siquiera Cachaste Que está Detrás Devuélveme Mi energía Aquí tenemos Más información Del arma Y ahora Vamos a agarrarla Pum ¿Qué estamos mirando acá? Cachaste Como una sala de servidores No de enfriamiento No sé Qué voy a hacer Ya vamos Mira Hay algo Acá arriba Ah Ya caché Espérate Aquí hay algo Mira Acá Acá arriba Mira Acá arriba ¿Qué tal? ¿Cómo se llama este monito? Que cagamos de agarrar No me dijo Ahí está Modelo del Pinky Tío de rosa Debe ser como la La que salía en el Doom Una buena bien rica Que salía Bestia de Space Marine Del Doom Ya entonces Llegamos acá Vamos a colocar Alfiambre Y ahí está la Big fucking gun Y aquí lo que va a pasar Es que al momento De entrar ¿Qué fue eso? Desapareció Al momento De entrar Toda esta Voy a activar La seguridad Y me va a querer matar Y para evitar eso Hay que saltar acá Y quedarse quietito No me va Se está activando la seguridad Y cacha Los láser Mira los láser Como van a ser O sea Yo hubiera estado En el centro No hubiera pasado nada Ya Y después Muero A menos que salte Que se va a jugar El elástico Esa hueá Me hubiera Pulverizado Entonces aquí Nosotros le vamos a disparar A esta hueá De acá Para que caiga Y se caiga Y nosotros Vamos a agarrar Nuestra arma Y aquí está La famosa BFG 9000 Ahí está El arma Todavía Mira BFG 9000 La BFG Un arma De gran potencia A la que se accede Pulsando la letra T Úsala Para devastar A tu enemigo Estas armas En mongólica A donde disparís Hueón Mata a los hueones Y aquí Los hueones Te ponen Un ejemplo Al tiro Observen Que todo el personal Acuva ya Miren la cantidad De monos Que hay acá Observen Que les pareció Hueón Es el poder De la BFG Con una bala Hizo pedazos Toda la hueá Bueno Se supone Que aquí Van arrancando Todos estos hueones Porque Tenían algún problema Pero Calmado Testic Chamber 1 Que hay acá Oye Pero ¿Para qué? Ah Aquí Buena Runa Usa la pistola Para debilitar Y luego Ejecutar A 8 Y me pe Antes de que Se acabe El tiempo Lo que vamos Recibir Mejor En la intimidad Los demonios Tienen más Resistencia Al daño Cuando se Tambalean Es buena idea Realizar ejecuciones Ya Veamos Que podemos hacer Mejor En la intimidad Usa la pistola Para habilitar Y luego Ejecutar 8 Y MP Antes de que Se acabe El tiempo Inicia El desafío Ya Compadre Aquí es la Que incomoda En el tema El tiempo Como suena Cuanto me faltó Weón Dos Weón Y ahora Intentémoslo Subtitulado ¿cuánto llevo weón? 5 6 7 vamos por último weón mira el weón, me faltó eso nomás voy a intentar la weón, la tercera es la densidad es que dejé que me quemara weón 2 1 1 2 2 3 6 Puta va, me llego el fuego de atrás, hoy esta complicado este nivelcito Vamos que se puede Voy a fijar más en la energía weón Pareciera que vamos bien Listo, la pasé concha de su madre, muy bien Recompensa disponible, mejor en la intimidad Los demonios tienen más resistencia al daño cuando se tambalean Los demonios tienen más resistencia al daño cuando se tambalean Es buena idea realizar ejecuciones Quizás que onda Así con el Dumpo weón Listo, tenemos otra runa Mejor en la intimidad Igual la ocuparía A ver Ah, buscar bien destruir la ejecución se inicia a una distancia mucho mayor Desafío de mejora, ejecuta 75 demonios Me faltan 2 y esa weón se actualiza Y de ahí la voy a cambiar por esta que adquirimos ahora Vamos Ya pues encontramos entonces otra runa Y vamos a seguir aquí Estamos avanzando Después de agarrar nuestro super Elegador Lázaro Este debe ser el que baja Cache el color como va cambiando a rojo Ya hay una cantidad de weones Lo que quieren estos weones Lo que quieren estos weones es que yo gaste mi bala De la big fucking gun con todos esos payasos Pero no lo van a lograr Un pinky demon conchito madre Le voy a hacer cagar la La armadura a este bicho de mierda Date vuelta wea Ahí viene el otro ¿Veis? Si la espalda mueren al tiro ¿Qué te pareció? ¿Eh? ¿Dolió? Ya esta weón de acá Chau pescado Dominio de arma Problema doble Ya Ese pinky demon la sufrió weón Me miró a la cara antes de morir Ya sigamos avanzando Por las U.S. Installation Y aquí Que va a quedar la cagada Aquí va a quedar la zorra Compadre Presencia demoníaca Dangerous levels Vamos a matar esto Oiga Está la weón gritona weón esa weón Me hizo pedazo weón Voy a buscar primero algo Un poco de energía Para poder pelear Por lo que veo hay un quad damage Así que con esa weón la voy a poder hacer pedazo Lo lo voy a ver Tengo una energía ¿Qué es esa weón? Esperense Necesito saber que es Objeto Artefacto Esa weón Esa weón verde que me comí Que Una vez absorbido Este estimulante Dispersa el plasma Argent Por la capa basal Bajo la dermis Y crea una resistente película De bioplasma debajo de la piel Que protege al usuario De ataques externos De este modo El demonio es prácticamente invulnerable Hasta que el plasma Se desvanece Tras sufrir Repetido impacto El bioplasma Entra en contacto directamente Con las células nerviosas Que hay bajo la piel Lo que produce un dolor intenso Durante el procedimiento Y aumenta la prueba Ya la weón es que es un invento Es invencible Ah está como aumentando mi energía Oye de a mia No caché weón Después de comérmelo No me di cuenta A ver Aquí hay otro Pero ahora no me lo como ¿Cachai? Bueno Ya vamos peleémosla nomás Si para eso estamos acá ¿Cuál damage viene a mi? De hecho yo lo haría con Con este Cuatro No se debe Especial Son Compensar Los Un 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 Ahí se actualizó la runa que habíamos visto delante que se tenía que actualizar ¿Para dónde va ahí demonio? ¿Para dónde va ahí? A ver ven Oiga, que chorro el weón Munición escasa, gastémosla toda nomás Ya, este weón me tiene tostado compadre A este weón lo va a hacer pedazo el tiro No, de hecho ¿saben qué voy a hacer? Esa wea Y si sale de nuevo lo voy a hacer pedazo de nuevo Ahí weón, que más me cargue es monos weón de los... Oye, me volví a comer esa wea verde weón Ya, matémoslos con la T Que weón me estoy quemando con el ácido del macu weón Puta la weón, el bicho de mierda Acá necesito un poco de energía Que estáis mirando cacodemon Mira weón, me puse a pisar la... Y eso fue todo, puta me quedé con ganas de matar más demonios Estaba buena la mucha Ya lo investigamos mientras tanto Para no salir tan perjudicados de esta pelea Veamos que nos dice el mapa Que no hay nada No se encuentra absolutamente nada Entonces vamos a buscar Algo para regenerar mi energía weón La motocerra está llena A ver activemos esta wea Oh, concha de su madre weón Uno de esos demonios weón Oh, concha de su madre Oye, igual fui un cobarde weón En ocupar la FG con el weón Pero si hubiera estado con más energía de... De escope... O sea, de armadura weón Se la peleó No, no me podía arriesgar al final Veamos que nos encontramos acá Bueno, y aquí terminamos weón weón Un mañana mejor Abre botella nos faltó Aplica cinco ejecuciones De estornillador A poseído Ataque a... ya Nos faltó la primera wea De todas maneras Secretos me faltaron tres Pero bueno Si alguien me puede explicar A ver cómo poder resolver ese secreto Se lo agradezco Continuar Ya pues hasta aquí quedaríamos con este episodio Mientras vamos bajando por el ascensor A ver a la famosa Piedra... Piedra hélice Poban Está en el corazón de la UAC Ocultista Los laboratorios Lázaro Aquí fue donde Olivia liberó a los demonios De su celda Y activó la onda Lázaro Que convirtió a los personas Al personal de la UAC en poseídos Está buscando sus oficinas privadas Donde guarda la piedra hélice Desentraña los secretos Este artefacto sagrado Para averiguar cómo se cierra el pozo La fuente de energía de la Torre Arjen En el infierno Ya fila La cuestión es que ahí vamos bajando Al corazón de la UAC Y hasta aquí no más llegaríamos por ahora Para el próximo episodio Contrarás la piedra hélice En el laboratorio privado de Olivia En lo más profundo de estas instalaciones Pocos han visto la piedra Pero si llegaste a nosotros por algún motivo Quizá puedas ver en ella algo Que nosotros no hemos visto Ya bueno Nos vemos en el próximo episodio De la piedra hélice Que estén bien Y gracias por ver el video Sigamos dándole no más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!